Soy Ana Paula Rodríguez y represento el Departamento de Junín. Tengo 20 años y estudio licenciatura en psicopedagogía. Elegí esta carrera porque me gustan mucho los niños y poder ayudar a los otros. Y bueno, a los niños, a los adultos mayores y a todas las edades, porque desde que nacemos hasta que nos morimos, podemos ayudar. Decidí presentarme para ser reina porque era un sueño desde niña. Y bueno, con el tema de la pandemia me quise presentar y bueno, tuve la oportunidad este año. Así que acá estoy. Lo que tiene mi departamento es la gente, la calidez, la sencillez. Y bueno, a mí lo que me gusta mucho también es el paseo en globo aerostático, ya que nos permite ver la superficie cultivada del departamento. Es un viaje muy tranquilo, muy lindo y se ve todo verde. Es increíble. Bueno, durante todo el año quiero trabajar con mi proyecto, que está vinculado con las emociones debido a la pandemia. El COVID-19 nos trajo muchas consecuencias. Entonces mi proyecto está relacionado a las emociones y a poder manejar también el tema de trabajar con los adultos mayores, la memoria, la comunicación. Ya que esto nos impidió poder hablar con las otras personas y a través de la comunicación se realiza un aprendizaje. Entonces el aprender con el otro también. Muy bien. Si fuera Reina Nacional de la Vendimia también tendría el mismo proyecto porque no es el COVID el que nos afectó solo a un departamento. O sea, nos afectó a todos. Así que estaría muy bueno trabajar con eso y también con el tema del reciclaje. Junín se caracteriza por su reciclaje y bueno, quiero llevar lo que tenemos en Junín, que es tan rico, a toda la provincia. Junín se caracteriza por su reciclaje.